Miren, hay un cuarto, no manches, hay un cuarto. Una chica prueba una app para detectar fantasmas en su habitación, lo que registra es bastante impresionante. Vamos a verlo. Vamos a probar por primera vez el filtro de paranormal, a ver qué tal, yo no lo he visto, dicen que sí da miedo. Aquí está, veamos qué pasa. Miren mames, ¿ese filtra? Miren mames, ¿ese filtra? Miren mames, ¿se filtra? Miren mames, ¿ese filtra? Miren mames, ¿es filtra? Miren mames, ¿se filtra? Un joven comienza a ver que algo escalofriante se comienza a mover afuera de su ventana. Lo más extraño es que está en un segundo piso y esto es prácticamente imposible. Por el asombro decide grabarlo con su celular. Vamos a ver lo que registró. ¡Ey, qué pedo! ¡Me mames si ven eso! ¡Qué verga! O sea, lo cagado... Lo cagado... Es que estoy en un segundo piso. ¡Ey, qué pedo! ¡Me mames si ven eso! ¡Qué verga! O sea, lo cagado... Lo cagado... Es que estoy en un segundo piso. Lo cagado... ¡Heh! Un padre al estar grabando a su pequeño hijo de pronto en un espejo que está frente a él se deja ver un fantasma aterrador que parece que los está vigilando. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! En un asilo de ancianos, un joven encargado del lugar graba algo sumamente aterrador. Vamos a verlo. Ventana. A ver qué pedo. Estas están arriba. A ver qué no llega. Ni una bronca. ¿Qué pedo? A ver qué pedo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No mames, irá güey. Irá, les acababa de bajar, no mames. ¿Qué pedo? En una casa donde ocurren constantes eventos paranormales, el dueño escucha muchos ruidos En su ático, una noche decide grabar lo que ahí sucede, lo que registra es aterrador, este es el documento Y escuché unas cosas arriba, yo pienso que son ratos, pero quiero dejarlo todo grabado porque la verdad Cada vez que subo videos así de gente subiendo, no manches, pasa algo Miren, hay un cuarto, no manches, hay un cuarto Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima